Pásame la maldita manguera si no te voy a hacer tu lio aquí mismo, ¿qué fue? Y la cosa suena rap, y la cosa suena rap Scooby-Doo-Bap, y el pum 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 Y el pum 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 Y la cosa suena rap, y la cosa suena rap Scooby-Doo-Bap, y el pum 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 Que se cumpa más cerca Bala Libra Bala Lala Acr Baza Y la cosa suena rap Y la cosa suena rap Scooby-Doo-Bap-Bap Y el pum-pum-pum-pum Y el pum 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 pum, y la cosa suena a rap, y la cosa suena a rap Scooby-Doo, bap bap, y el pum 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 ¿Qué pasa?